Sí, de miércoles a domingo y hasta el próximo 26 de septiembre se puede visitar este yacimiento de la Cueva de la Lluera, previa reserva telefónica, en visitas guiadas por técnicos de la Dirección General del Principado y en grupos que no suelen superar las seis personas. Este yacimiento a orillas del río Nalón, en el término de la localidad de Priorio, se caracteriza por estar ubicado en un enclave de difícil acceso. El conjunto de grabados de la Lluera está considerado de primer nivel en el conjunto de arte rupestre del Paleolítico Superior Cantábrico. Cuenta con una gran cantidad de grabados que destacan por la calidad y la técnica en la que fueron realizados. La cueva tiene un acceso principal que se bifurca en dos galerías, aunque remontando el río, unos 50 metros más adelante, hay un pasadizo natural hacia el interior del yacimiento que se conoce como la Lluera 2 y que cuenta con importantes muestras de arte rupestre abierto principalmente para el acceso de investigadores.